Mundo Bat trae el muro de Palestina a las cuatro capitales de Euskal Herria. La exposición estará hasta septiembre en la estación de autobuses de Iruñá, para posteriormente ir a Donosti y a Gasteiz. Nos vamos a meter ahora, aunque parezca que no, nos vamos a meter en, vamos a hacer una sumersión en Palestina. Efectivamente. Se da una paradoja muy potente, que es cómo la población palestina está brutalmente limitada en cuanto a movimiento y a derechos humanos, pues nuestra apuesta es mover la realidad de Palestina en un montón de lugares donde todos los días estamos desplazándonos aquí en el norte. La gente ha estado en Metro Bilbao, ahora está en la estación de autobuses de Iruñá. La idea es crear un diálogo con la gente que se está moviendo a su lugar de estudios o de ocio y se encuentra con la realidad de las palestinas y los palestinos, que todos los días tienen problemas impresionantes para ir a un centro de salud o a su lugar de estudios o para encontrarse con sus propios familiares que viven al otro lado del muro, o para ir a la tierra a cosechar sus olivos o lo que sea. Siempre tienen unos problemas terribles de movilidad. Por eso elegir lugares como una estación de autobuses, una estación de tren, una estación de metro, para generar ese diálogo. Muchas veces la gente que se encuentra con la exposición son visitantes accidentales. ¿Qué estás esperando del autobús? ¿Qué vienes a recoger a alguien y de repente te toca esperar? De alguna manera despertarse todos los días en una cárcel a cielo abierto. Hay alguna de las imágenes que recuerda a los campos de concentración de la Europa del siglo XX. Tienen campos de refugiados internos en Cisjordania y en Gaza, donde están hacinadas miles y miles de familias en unas condiciones alucinantes. En cualquier momento se ven con un corte de suministro de agua o de luz, por no hablar de incursiones de guerra, bombardeos, etc. ¿Qué ha podido llevar a un país como Israel a hacer lo mismo que ellos sufrieron? Sí, pues la verdad es que es impresionante. Es caso de estudio de psiquiatría colectiva, por decirlo así. Es una realidad tremenda. Es un pueblo que asume que vive en guerra permanente y se asume como ocupante, aunque muchas veces se victimice o alegue razones de ser víctima. Sin embargo, la correlación de fuerzas es tan terrible, a la vista del mundo está. La correlación de fuerzas es uno de los mayores ejércitos del mundo que todo el día está ejerciendo una fuerza brutal y en un desequilibrio increíble sobre una población que no puede vivir su día a día con unas mínimas garantías y dignidad, que es el pueblo palestino. Vuestra organización, Mundo Bat, es la que ha organizado esta exposición. ¿Qué es lo que queríais, sobre todo, hacer llegar? ¿Qué mensaje queríais hacer llegar a la población, en este caso de Iruña? Bueno, nosotros trabajamos con la sociedad civil de distintos pueblos que tienen problemas de derechos humanos o de disfrutar de su propia soberanía territorial, alimentaria, cuestiones de género. Trabajamos sobre todo con tres ejes, el eje de género, el eje de soberanía alimentaria y el eje de derechos humanos. Y en este caso lo que queríamos era ese grito que muchas veces tiene sofocado la sociedad civil palestina, porque muchas veces se ven solo las caras con más aristas del conflicto, pero no se ve toda la complejidad, todo lo que significan cuestiones como el muro y la apartheid en Palestina. Entonces lo que queríamos era trasladar ese grito a todas las capitales de Euskal Herria y que la gente pudiera encontrarse con esa realidad y hacerse preguntas. Cuando trabajamos con los colectivos que están en resistencia y que están haciendo una resistencia activa y creativa, muchas veces nos damos cuenta que el mensaje más difícil de hacer llegar es como la gente pone toda la energía, toda la imaginación, genera un tejido impresionante, no solo en la propia sociedad civil en el terreno, sino con solidaridad internacional y es gente muy activa, muy creativa, que tiene muchísimas propuestas. Otra cosa es que la realidad que tengan encima sea brutal y de una opresión tremenda y la realidad de la ocupación está ahí. ¿Qué ocurre? Que casi siempre las imágenes que nos llegan, desde los informativos, muchas veces sesgadas, personas, pero incluso a través de los movimientos, organizaciones no gubernamentales y tal, la mayoría de las veces las imágenes son las más duras y crueles y parece que la gente no puede levantarse cada día y reaccionar y sí, de hecho lo hacen, de hecho cada día la gente reacciona con mucha imaginación, con mucha fuerza, con mucha energía y con mucha solidaridad intergeneracional e internacional. ¡Suscríbete al canal!